Metí no sé como cuántos goles, papá. Creo que los tacos se quedaron destrozados de tantos goles que metí. ¿Cómo te sentiste, no? Primer día de entrenamiento. Bien. Al principio me cansé porque era de pasar por el campo como unas dos veces o tres veces. Me cansé. Yo lo voy a... Metí dos goles. Hola y bienvenidos una vez más. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar haciendo un caso de Honduras. Un caso que creo que necesita difusión. Hay un jovencito desaparecido y pasaron alrededor de esto cosas bastante feas, bastante terribles. Empecemos. El caso que les voy a contar hoy es el de Enoch Misael Pérez Chinchilla. Enoch tiene 12 años de edad, recién cumplidos. Nació el 13 de noviembre del 2007 en Campo Elvir, un poblado a las afueras de la ciudad de Tela, en la costa atlántica de Honduras. Es el hijo único de Duña Karina Chinchilla, de 30 años de edad, también hondureña y nacida en el mismo lugar, en Tela. Es hijo también de Kevin Pérez, que en la actualidad vive en Estados Unidos, desde hace unos años. Ambos padres están separados, pero en muy buenos términos. Karina, la mamá de Enoch, en 2010, cansada del hambre que pasaba con su hijo y su familia, decide viajar a Valencia. Luego se mudó de Valencia a Badalona. Badalona es una ciudad y municipio de la comarca barcelonense, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, España. Ahí trabajó durante años en la limpieza de casas de familia y lo que hacía era enviar dinero todos los meses a su familia en Honduras. Cuando ella viajó, Enoch se quedó con su papá los primeros años, hasta que su papá decidió viajar a Estados Unidos. Karina se lo llevó a España. Ella estaba esperando asentarse, poder acomodarse para poder llevárselo. Se lo llevó cuando él tenía unos cuatro años. Enoch vivía en España desde hace unos siete. Prácticamente era español. Enoch en España vivía con su mamá, la nueva pareja de esta, con su tía, la hermana de Karina. Concurría a la escuela Neus Casablanca. Se dice que era bastante tímido, muy amoroso, buen estudiante, muy inteligente y que se había integrado muy bien a su nuevo país y a sus nuevos amigos. Cuando fuera grande quería ser arquitecto y ser así el único con un título universitario en la familia. En España también vivió un tiempo el tío de Enoch, Ismael Ramos, de 41 años de edad. Este luego decidió volver a Honduras para cuidar a su madre. En noviembre del 2019 los abuelos maternos, los padres de Karina, viajan a España para visitarlos. Además el 12 de noviembre era el cumpleaños de Enoch. Querían pasarlo con él allá. Cuando Enoch le pidió a su mamá como regalo de cumpleaños viajar a Honduras a conocer su país, se fue de muy chiquito, y poder así conocer a su abuelo paterno. Es así que su madre le regala el viaje saliendo el 18 de este país, el 18 de noviembre, y llegando al otro día a Honduras. Enoch se quedaría a pasar las vacaciones y las fiestas en Honduras. Viviría en casa de su tía, pero todas las mañanas pasaría a visitar a su abuelo paterno. Su abuelo paterno, Arturo Pérez, se lo conocía como un hombre solidario, de 50 años de edad, que le gustaba muchísimo ayudar a los demás. Enoch tenía una comunicación diaria con su mamá, la llamaba todo el tiempo, le preguntaba dónde iba a estar, le contaba lo que estaba haciendo con los abuelos. Su mamá estaba tranquila porque aparentemente el lugar donde vivían nunca había pasado nada y era un barrio tranquilo. Karina cuando cobraba enviaba giros a su familia, como les dije, y en este caso, como su hijo se encontraba allá, enviaría un poco más. También sería dinero para pagarle a la niñera, para dejarle a sus padres y para que Enoch tuviera para movilizarse. Por lo que le envió un mensaje a Enoch diciéndole que le iba a enviar 17.000 empiras. Y esto lo tenía que retirar el hermano, el tío de Enoch, Ismael. Por lo que el 2 de diciembre el hermano se encarga de ir a retirar el dinero y se dirige hacia la casa del abuelo de Enoch, donde Enoch se encontraba. Contó Karina que ese día le llamó mucho la atención que Enoch no la llamara. Lo llama y él le responde de una manera muy extraña. Le dijo, mamita, ahora no puedo atenderte porque voy a ir al baño, después te llamo. Esa llamada nunca llegó. Bueno, a su mamá le pareció muy raro que él le respondiera así, porque nunca le había hablado de esa forma. Por lo general siempre le decía, mamita, ¿qué trabajo vas? ¿Cómo estás? Y hablaban cariñosamente. Horas después comienza a recibir mensajes de WhatsApp, donde le dicen que su hermano, Ismael, no aparecía por ningún lado. Pero de un momento al otro comienza a enterarse que el abuelo tampoco aparecía, que no aparecía la niñera. Por lo que al día siguiente entran en la casa del abuelo de Enoch y encuentran muchísimo desorden, todo revuelto. No encontraban a nadie, pero había sangre en el lugar. Luego, el mismo día y pocas horas después, encuentran el cuerpo del abuelo a metros de la casa. Y también, semi enterrado, el del hermano, el de Ismael. Recordemos que el abuelo es el abuelo paterno y el tío es el tío materno, que iba a entregarle ese dinero a la niñera. Llamó mucho la atención que no aparecía por ningún lado la niñera. La familia la estaba buscando, pero tampoco aparecía Enoch. Con las investigaciones, aparentemente se creía que lo que podía haber pasado es que una persona o varias, en realidad, entraron a la casa del suegro de Karina. Mientras se quedaron ahí, quizás esperando a que llegara el tío, porque aparentemente podían haber leído el mensaje de texto que le había llegado Enoch. O esto fue, en un momento también se pensó que la niñera estaba arreglada con estos hombres, que le había avisado que le iban a pagar y que entonces todo esto estaba armado y por eso lo estaban esperando al tío. Pero esto no se sabe. También, por los golpes que ellos tenían, creen que se defendieron para que no se lo llevaran a Enoch. Es así como Karina comienza a recibir la noticia, por lo que viajó de inmediato a Honduras, viajó junto con su hermana. Mientras tanto seguían llamando el celular de Enoch, pero completamente apagado en todo momento desde ese día 2 de diciembre. También se habían llevado de la casa algo que Enoch había llevado desde España, que era su tablet y su laptop. No aparecían por ningún lado. Faltaban muchísimas cosas de la casa, faltaba ropa del abuelo paterno de Enoch. Evidentemente esto había sido un robo, porque se habían llevado bastantes cosas. Tanto las autoridades como los vecinos comienzan a hacer una búsqueda por toda una zona montañosa. Logran dar, unos días después, una semana después, con el cuerpo de la niñera, Cindy Xiomara Castro Torres, una joven de 21 años, que estaba bastante a la vista. En el lugar encontraron las sandalias de Enoch. También encontraron un montón de cosas, pero que no les pertenecían a ellos. Pero por ningún lado, encontraron a Enoch. Creían que de haber corrido la misma suerte que su tío, su abuelo y su niñera, podría llegar a aparecer en cualquier momento. Y como les dije, creían que la niñera podía llegar a estar involucrada y que después quiso delatarlos. Y por eso también terminaron con ellas. Pero estos son puras conjeturas, porque nadie les pudo decir lo que pasó por ahora. Con respecto al rastreo de las antenas, no lograba andar con nada, con ninguno de los celulares, ni de la niñera, ni de él. Pocos días después de lo sucedido, se detiene a un sujeto. Byron Humberto Meléndez. Un hombre de 29 años, conocido por la familia paterna. Conocido por Karina. Cuando ella se fue, este chico era muy jovencito. Pero sí lo que saben de él es que el abuelo de Enoch solía ayudarlo con comida, con ropa para sus hijos. Cuando lo detienen, este hombre tenía ropas o prendas de vestir que pertenecían al abuelo paterno. Pero cuando allanan su casa, encuentran una valija enorme con un montón de zapatos, con un montón de pertenencias que eran del abuelo. Que era evidente que él ya era el que había robado o el que había entrado en la casa. Pero que él solo no hubiera podido con esto, por lo que se cree que tuvo cómplices. Lo que se cree es que este hombre era el cabecilla de la operación. Se lo llevaron a prisión, pero luego tuvieron que llevarlo a la enfermería. Y después lo tuvieron que trasladar al hospital. Porque aparentemente los compañeros de cárcel quisieron hacerlo hablar. Hasta que diga dónde estaba Enoch. Pero este hombre no habló. Karina también solicitó un permiso para ver si lo dejaban hablar con él. Para ver si le ablandaban el corazón. Pero este hombre no quiso hablar con nadie y ella no pudo hablar con él. Estaba como incomunicado. Se cree que, como les dije, este hombre no actuó solo. Pero al ser arrestado, los planes habían cambiado. Las hipótesis que se tienen es que, o al menos lo que se pensaba en ese momento. Que es debido a la terrible situación económica que está viviendo Honduras. Muchos delincuentes consideran gente de dinero a quienes tienen apenas casas con bloques. Y son presas fáciles para sacarle dinero. También aquellas familias que tienen a sus hijos o familiares en el exterior. Quienes ellos saben que les envían giros todos los meses para ayudarlos. En este caso, este hombre conocía todo absolutamente de la familia de Enoch. Conocía la rutina de los abuelos. Sabía absolutamente todo. Seguramente sabía que Enoch había llegado a Honduras. Sabía que su papá estaba en Estados Unidos. Y que quizás vieron como una oportunidad pedir dinero por Enoch. Como les dije, es una modalidad muy común que se ve en Honduras. Según dijeron las autoridades, es la causa por la que muchas familias han decidido emigrar. Por el miedo a la inseguridad, además del hambre. No hay trabajo. Como siempre pasa, hubo una persona que se quiso aprovechar para cobrar la recompensa o pedir rescate. Hubo un llamado de un hombre que dijo que tenía al niño. Que para recuperarlo tenían que darle dos millones de empiras. Obviamente la policía o las investigaciones llegaron a dar con este hombre. Fue detenido. Y obviamente era toda una mentira. La familia hizo un pedido a toda la gente de tela, del lugar. Que por favor ayudaran a difundir la búsqueda de Enoch. Y que también terminaran de decir que lo habían encontrado. Porque estaba como muy confusa la información en los primeros días. Muchos decían que él ya había aparecido. Y esto complicaba las cosas porque la gente deja de buscar. También se pedía vigilancia para la madre y para la tía. Que en ese momento seguían España. Porque tenían miedo por su seguridad. Seguían pasando los días. Lamentablemente la tía tuvo que volver a España. Porque tenía que trabajar. Karina perdió sus trabajos. Pero lo único que le importaba en el momento era encontrar a su hijo. Igualmente de una de las empleadoras recibió mucho apoyo. Y de la otra simplemente la despidió. Lo mismo sucedía con su papá en Estados Unidos. Que estaba trabajando mucho más horas para enviarle dinero a Karina. Para que pudiera cubrir todos los gastos que implica una búsqueda. Con respecto al papá. Se hablaron muchas cosas más que nada en todos los noticieros que miraba. Siempre le hacían la misma pregunta. Si podía ser que su papá se lo haya llevado. A lo que ella siempre respondía que esto era una posibilidad. Que no la tenía en cuenta. Confiaba mucho en su esposo. Él jamás le hubiera hecho eso. Además cuando ellos consiguieran tener la ciudadanía. Enoch iba a irse a vivir unos días o unos años con el papá. O sea que ellos estaban en muy buenos términos. Pero se insistía demasiado con el tema. De que si el papá se lo podía haber llevado. Pero el papá obviamente estaba sufriendo al igual que su mamá. Pero no podía viajar a Honduras. No sé si por un problema de papeles. O simplemente porque perdería sus trabajos también. Y alguien tenía que generar los ingresos. Su mamá pensaba siempre que estaba vivo. Dijo que hasta que no encuentre un cuerpo. No va a dejar de creer esto. Y que además como actuaron con los demás. Que revisaron por todos lados. Que lo podían haber dejado ahí o si no. Que ya lo hubieran encontrado. Hay un video de la mamá que graba. Les dejo acá unos minutitos. Donde ella hace un pedido desesperado. Donde se puede ver la angustia que ella tiene. Para encontrar a su hijo. Pidiéndole a todos. Es como que ya fue el momento en que ella necesitaba desahogarse. Hola. He grabado este video. En la desesperación que yo me encuentro. Estas son mis tardes. Mis noches de angustia. De dolor de no saber nada de mi hijo. ¿Cómo es posible que esté fuera de su casa? Créanme que esta decisión que yo tomé me está costando la vida. Cada noche es de angustia. Cada segundo para mi hijo es una eternidad. No no saber nada de él. Créanme que yo he sido una persona tan cuidadosa con mi hijo. Incluso cuando él quería salir a comprarse un fresco. Yo tenía que bajar y mirarlo del portal. Y la tienda de compras estaba a cien pasos. He sido una persona tan precavida con mi hijo. Porque tenía tanto temor de él. Incluso cuando yo lo mandé a este país. Yo sufría cada día levantarme y no verlo. Porque éramos inseparables. Yo siento de que cada día me estoy consumiendo. Porque yo deseo un abrazo de él. Deseo un beso de él. Recibió bastante apoyo de España. Donde una comunidad hondureña también estaba haciendo una colecta para ayudarla. Pero también hicieron como un plantón, como una reunión, como una marcha. Y también se estaban viendo de acelerar los trámites de la ciudadanía. Para que el gobierno español pudiera intervenir ahí en Honduras. También se preguntó si el abuelo tenía alguna relación extraña. Si le debía plata a alguien o algo. Y claramente estaba todo a la vista de que esto no era lo que estaba pasando. Que simplemente quisieron aprovechar la oportunidad cuando vieron llegar a Enoch desde España. Cuando este hombre se lo detuvo estaba en un negocio comprando celulares. Y además se lo encontró que tenía unas lámparas así como de larga duración. Que aparentemente usaría para tener a Enoch en la montaña. Y quedarse ahí durante el tiempo que hacían la negociación. Entonces lo que más se creía era que se aprovechó esta oportunidad. La idea era pedir dinero para devolver a Enoch. Pero al estar el cabecilla detenido. Los cómplices aparentemente no supieron cómo seguir. O no quisieron salir a la luz. Por eso su mamá pedía que por favor se lo dejaran en cualquier lado. Que ella ni siquiera quería conocerlos a ellos. Que Enoch era muy inteligente y iba a saber cómo volver. También lo que se dijo es que en casa de algunos amigos de este hombre que estaba detenido. Habían encontrado algunas pertenencias. Pero que se los estaba investigando. Las quejas que tenía Karina con respecto a la investigación. Eran en referencia por ejemplo a que en las fronteras nadie controla nada. Que ella estuvo ahí y ve cómo pasa la gente como si nada. Nadie detiene a nadie. Podían haber sacado a cualquier niño. Por la cantidad de niños que están desapareciendo también. Debería haber al menos más control. También lo que cuenta Karina es que con el correr de los días. Como suele pasar. Los operativos comienzan a ser un poco menos intensos. Antes había más agentes rastrillando. Y cada vez la cantidad era menos. Hasta que un día le dijeron que no podían seguir haciéndolo. Ya que tenían que atender otros asuntos que también estaban ocurriendo. Hubo así como algo que pudo darle cierta esperanza cuando le llegó en el messenger. La foto de un niño que decía una mujer que lo había encontrado. Dice por favor compartan. Estaba en la puerta de mi casa. Ella se comunica con esa mujer que hizo esa publicación. Con ese niño. Como estaba de costado no se podía ver bien la carita. Pero tenía cierto parecido. Le pidió que por favor le envíe otras fotos para ver en otros ángulos. Y ahí pudo comprobar que el niño no era Enoch. Lamentablemente era otro chico. Además este nene era de Colombia. El 7 de febrero se ofrece una recompensa de 150.000 empiras de la moneda hondureña. Para cualquiera que pueda dar información y ver así si se motivaban. Si alguien se arrepentía y hablaba. Ya habían pasado 3 meses y 7 días. El 9 de marzo. Karina tiene que regresar a España porque fue llamada por el tema de su residencia. Un trámite que ella realmente tiene que hacer personalmente. Además necesitaba dinero por lo que iba a trabajar unos días. También quería acelerar el tema de la residencia de Enoch. Y regresar rápidamente a Honduras cuando terminara con estos trámites. Además quería mover alguna o tocar algunas puertas para ver quién lo pudiera ayudar. Pero lamentablemente si vemos la fecha 9 de marzo. En España comienza el tema de la cuarentena. Empieza con el tema del virus. Y se complica todo lo que tiene que ver con la salida y entrada del país. Por lo que Karina hoy se encuentra en España. En Honduras no se sabe nada más hasta el día de hoy. Si se siguió con la investigación o si no. Pero este niño hasta el día de hoy no aparece. No aparece en ningún lado. Y me pareció que podría llegar a ser de ayuda. Tratar de difundir de cualquier país. Compartir el video. Compartir la historia. O una foto de Enoch que se lo sigue buscando. Porque muchos creen que de no estar con vida ya habría aparecido. Por lo que se cree que en algún lado está ahí. Con todo este tema de que no se puede salir de los hogares. Es bastante complicado encontrarlo. Pero este es nuestro granito de arena. Podemos ayudar quizás difundiendo su historia. Como todos sabemos los medios luego apagan la información. Esto es lo que les quería traer hoy. Me parece sumamente importante transmitírselos. Pasó hace muy poquito. Todavía hay muchas esperanzas de encontrarlo. Quizás alguien se arrepienta. Quizás alguien hable. Les pido a todos y a cada uno de ustedes. Que se cuiden mucho. Que cuiden a los suyos. Que como les digo siempre. Aprovechen esto es tiempo para aferrarse a los valores familiares. Y todas estas cosas que no decaigan. Mucha fuerza. No bajemos los brazos. Sigámonos cuidando. Y yo desde acá les mando un fuerte abrazo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Chao. Es lo que me enseñó papito. Vaya ahorita miralo a él. Ahí está tenedlo ahí. Voy yo papi. Dale dale. En orden va. O sea que te entrenaste hoy. Te gustó. Hace tiempo que no jugamos a fondo. Y un partido ahí. Y la calor que tal. Fatal. No menos es ahí sudando. No pues de ahí estamos para. No, yo ahora ya los niños juegan. O siguen buenos partidos. Está bueno. Vaya un saludo hoy a la distancia. Está bonito que se vea. No. 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 Sí меня. No. 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 Yeah. No. 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 Gracias por ver el video